Los pepinos, a menudo subestimados en su valor nutritivo, esconden múltiples beneficios para nuestros compañeros peludos. Con un contenido de agua de más del 90%, los pepinos son una excelente manera de mantener hidratado a tu perro, especialmente durante los días calurosos. Si estás buscando un snack saludable y bajo en calorías, el pepino es tu mejor elección. No contiene grasas ni carbohidratos dañinos, lo que lo convierte en una opción ligera y saludable. A pesar de ser en su mayoría agua, los pepinos son también una fuente de vitamina K, lo cual es esencial para una buena salud ósea y la coagulación de la sangre. Así que la próxima vez que prepares una ensalada, no olvides compartir una rodaja o dos con tu amigo de cuatro patas.